Los Ross han dejado el penthouse atrás para llegar a lo profundo del bosque y encontrarse con un lugar llamado... ¡Kikihwaka! ¿Cómo dijo? Bienvenidos al campamento, Kikihwaka. Los teléfonos están prohibidos, entrégalo. ¡No! Si corremos rápido, tal vez podamos alcanzar la lima. Donde se pondrán a prueba y vivirán una experiencia indescriptible. Que inicie el entrenamiento. ¡Siéntate! Acampados, nueva serie, Febrero, en Disney Channel. ¡Suscríbete!